ustedes esta dosis de positivismo que siempre les tenemos aquí guardada. Por supuesto que sí, así que muchas gracias por acompañarnos, ojalá que haya tenido un día bastante descansado, muy bendecido, y qué bueno de verdad que decide cerrarlo con nosotros, porque ustedes saben que nosotros somos así como, no sé, como el postre, como la cereza en el pastel. Y vamos a comenzar hablando del Amazonas, porque sí, el Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Es impresionante, no solamente la cantidad de agua, sino también la cantidad de fauna y flora que conserva este lugar, pero pues aquí en Costa Rica hay un lugar que le dicen el Amazonas Tico, porque es realmente impresionante. En Río Jiménez, ahí es donde queda este lugar, dicen que es simplemente espectacular, nos dijeron, ahí está el Amazonas Tico, y nosotros dijimos, ¿qué es en serio? Así que nos fuimos hasta allá a conocerlo, y les traemos las imágenes para que usted lo pueda corroborar con sus propios ojos. Me encuentro en el sector de Río Jiménez, en el Cantón de Guadimo, provincia de Limón, en esta comunidad hay un sector conocido como el Amazonas, del Cantón de Guadimo. Aquí nos recibe Don Marco, él es oyundo de este lugar y también es uno de los boteros más experimentados de la zona. estamos en Boca del Río Silencio, hay una diversidad de pesca, aves. Apenas saliendo, ahí vemos los monos, monos combo. Es rápido de darse cuenta por qué le llaman el Amazonas de Guadimo, solo avanzamos un poquito y ahí está un trogón, un ave que es normal encontrar una montaña, aquí más frío, aquí se ve. El trogón es un ave que habita generalmente las partes altas del país, encuentra una altura superior a los de los 150 metros sobre el río en el mar. De hecho, son familias locales, sin embargo, se observan aquí, en la boca del río Silencio del río Parismina. Un trogón que generalmente lo vemos en las partes altas, ¿verdad? Está acá, también en la parte de la bajura, en el sector del río Jiménez de Guadimo. Me sorprendió bastante observar el Slady Tail trogón, ¿verdad? Que está bastante bajo, donde estamos para observarlo, ¿verdad? ¿Por qué a este lugar le llaman el Amazonas de Guadimo? Porque aquí se consigue una diversidad de animales, ya sea de reptiles, peces, aves, de toda especie. Aquí se observan 160 especies de aves, pero también se aprecian reptiles, murciélagos y otros animales. Este río desemboca, reventazón, reventazón desemboca a barra de Parismina, se puede llegar a Jaloa también por dentro, Jaloa de Tortugueros, señor. Pueden llegar a observar aves de muchas variedades, mamíferos, reptiles, la biodiversidad es increíble, entonces les instamos de que vengan a disfrutar. Para ir al Amazonas no hace falta viajar en avión, ahora usted lo puede conocer en nuestro país, a solo dos horas de San José, un río con una belleza increíble, ubicado en Río Jiménez de Guásimo. ¿El Amazonas de Guásimo o quién decís? Acá en el cantón de Guásimo tenemos este potencial que se llama el Amazonas de Guásimo. Bueno, y este hermosísimo río en donde podemos observar tanta flora y fauna, en realidad es parte del río Parismina, pero bueno, es mucha la cantidad de ríos que desemboca justamente aquí, estamos hablando de 32 ríos aproximadamente que desembocan en este punto. Ya solamente eso nos le da una idea del caudal, de la cantidad de agua y también que hay 160 especies de aves concentradas en esta partecita pequeñita de nuestro país, pero que realmente es rica en naturaleza, así que bueno, ya lo tiene, anótelo, el río se llama Bocas del Río Silencio, para que también conozca un poquito más de cuál es el Amazonastico. Y ahora vamos a compartir con ustedes una de esas historias llenas de superación, llenas de, no sé, de inspiración, de fuerza interior, son de esas notas que a veces nos dan, como decimos, una bofetada con guante de seda, porque es un hombre que a pesar de la adversidad vivió dos décadas de su vida en la cárcel de la drogadicción, pero decidió hacer un cambio rotundo en su vida, o sea, dio un giro de 180 grados a su vida por completo. Y es apenas para todas aquellas personas que en algún momento de la vida hemos dicho, no, es que no se puede, es que de esto no voy a salir, ¿cómo que no se puede? Tiene que conocer la historia de Alexander, porque él logró romper literalmente la cadena que tenía a una esclavitud de la droga, de la adicción. Y lo más interesante es que lo logró hacer con un ingrediente muy dulce, con cajetas. Por eso nos fuimos hasta Cartago para conocer más de su historia. Lo conocen como cajeta, y en su casa todos los días hace una mezcla con el que se gana la vida. Pero no siempre fue así, ya que en su adolescencia cayó en lo profundo de las drogas. Yo conocí las drogas a los 13 años. Si yo hubiera sabido que un pudo de marihuana me iba a hacer tanto daño, yo nunca lo hubiera acogido. Es subir a mi familia, a subir mi infancia, mi niñez. La calle es una puñalada. En las drogas vos sos un contraparte de ellas, vos sos un amor de ellas, es vivir en un infierno. Son patadas, puñalada, yo hice cualquier cosa por las drogas. Sin embargo, más de una década después, cajeta recordó cómo una fecha especial cambió su vida. Virgen de los Ángeles, ese poder superior, mi Dios, como yo lo consigo, yo nunca, nunca, nunca dejé de tener fe para ser una persona completamente feliz. Mira, en tantos años que tú y yo en la división de las drogas fueron más de dos décadas, más de 20 años, decía que porque yo no podía dejar el deseo de consumir drogas. Un primero de agosto, un día de la virgen, hace 13 años. Ahorita hace un tiempo que pasó el primero de agosto, cumplí 13 años de ser una persona limpia y bien, y feliz y contento. Alex, quien es vecino de Cervantes de Cartago, sale todos los días a vender sus cajetas y chile picante en su bicicleta. Alex antes de ir a un drogadicto de las calles de San José, de verdad, él es primo segundo mío y él estaba básicamente que perdido. Él, pues vino aquí y se montó la vida de nuevo, salió de las drogas y ya no consume, se dedica a vender cajetas. Porque lleno de las drogas es un gran vago y cuando uno deja las drogas tiene que trabajar, que todo funciona si no trabaja. Y a pura cajeta me compré mi casa y a pura cajeta vivo bien, a pura cajeta tengo una cama, a pura cajeta tengo un montón de cosas. Cajeta no tiene hijos, pero asegura que encontró el amor y espera muy pronto establecer una familia. ¿Qué consejo le da usted a los papás que tienen un hijo en droga? Y hay que los cuiden, que el mejor ejemplo lo dan ellos, que les dé confianza, que les dé optimismo, que busque una relación linda con ellos, que es lo más lindo en esta vida ser uno social con ellos, ser amigo de ellos. Yo soy súper feliz, yo me siento motivado cuando alguien me compra una cajeta, porque ya no es el señalado que fue, ya no es el humillado que fue, es la persona que quería verlo bien. Yo soy muy agradecido con la vida. Desde lo profundo de la droga a ser hoy un comerciante de las calles, cajeta es un ejemplo de lucha de que cuando se quiere puede dejarse lo malo atrás. Ay, don Alexander, qué inspiración que brinda usted, sobre todo cuando a veces uno cree que las cosas extraordinarias tienen que pasar en la vida para que haya un antes y un después. Y usted nos demuestra que no, que todo lo tenemos en las manos, que es fuerza de voluntad de realidad, que todos con ese ingrediente para usted fue las cajetas, pero cada quien tendrá su ingrediente en esta vida para poder darle el giro que uno ocupa en la vida. De verdad que nos demuestra que el que quiere puede y busca las herramientas para lograrlo y que esa fuerza interior, eso es lo que yo más admiro de las personas que logran hacer estos estos cambios en su vida, es esa fuerza interna que tienen, esa fuerza de voluntad que dicen un día está bien cuesta, pero yo lo voy a lograr y voy a trabajar arduamente por conseguir lo que quiero. Él, vean ustedes, ya consiguió su casa a punta de cajetas y es la manera para seguir ganándose la vida de una manera digna, responsable y transparente. Así que muchas felicidades a don Alexander. Y bueno, don Alexander es un sinónimo de una persona resiliente y vamos a conocer también a otro personaje que le da guerra de verdad a los retos que le ponga la vida por el frente y es el personaje que vamos a ir a conocer a Cartago allí. Ay, a este personaje nos lo encontramos ahí en el en el centro de Cartago con sus canastas y es que además de ofrecerle a uno una canasta hecha a mano bien hermosa, él es capaz de llenar esa misma canasta con mensajes positivos de esos que contagia, de esos que uno dice, wow, es que esta persona tiene tanta energía y tanto positivismo y positivismo que lo contagia a los demás, pese a las adversidades de la vida con respecto a su vista. Así que vamos a ver el trabajo que realiza este caballero. Si usted va al mercado municipal de Cartago, de seguro se topará a don Santos. Él es todo un ejemplo de lucha. Un 9 de noviembre del 2001, su vida cambió por completo. Una pequeña molestia en uno de sus ojos lo puso en alerta. Bueno, y me vinieron del médico aquí a Cartago. Fui a emergencia, me dieron una transferencia del oculista y el médico me dijo que tenía infección, que tenía infección y no tenía infección. ¿Qué era lo que tenía? Era una desviación de retina. Los otros seis doctores que me vieron, me dijeron que yo no tenía, que yo no tenía infección, ni tenía ni nunca había tenido. Lo que tenía era una desviación de retina. Y me dijeron, bueno, lo que tiene, lo que tiene es quemada las córneas, me dijo. Estoy listo, le digo, sí, está listo. La vida continuó y don Santos debía sacar adelante a su familia. Por eso aprendió a hacer canastas con cintas desechables, las cuales elabora en la sala de su casa y vende en el mercado. ¿Usted puede tocar esta cinta? Toque esta cinta. Esto. Ajá. Toque esta. ¿Qué diferencia hay en esta con esta? Dios mío. ¿Esa es más lisita? Tal vez no. ¿Cuál? Esta. ¿Esta? Más áspera. ¿Es más áspera? Es más áspera. Vea, toque, hágale así. Ajá. Hágale a esta. Lisita. Ah, ok, son las lisitas, sí. Ajá. Y toque esta. Ajá. Más áspera, ah. Sí. Es igual que esta, ¿eh? Entonces usted la logra identificar así por la textura. Ah, sí, por la textura, correcto. ¿Y cómo hace usted para entrelazarlo y siguiendo un orden? Ah, por lo menos la verde. Ajá. Corto la verde. Las pongo aparte. Ajá. Pero no sé qué tener uno en el acuerdo, ¿eh? Y la blanca es aparte y la negra aparte. Para no estar acá ratito, ¿eh? Para abreviar la canasta, ¿eh? Porque si no yo voy a estar tocando una y otra y esta otra. Para ir poniendo, no puedo. Junto a su esposa, quien es su mano derecha, don Santos quiere que su historia inspire a otros. Lo primero que tiene que hacer uno es aceptar lo que uno es. Aceptar lo que uno es. Si uno no se acepta lo que uno es, no sale adelante. No sale del encierro. Se queda encerrado. Él tiene entusiasmo de la vida. Es algo que él tiene en su mente. Eso es lo que hace que él se desenvuelva de la manera en que lo hace, en su trabajo, en el convivir en el hogar, como también como vecino, como padre. Y es un gran ejemplo, no solamente para la familia, sino también para la comunidad y para toda persona que le conoce. Vean, cuando uno ve este tipo de historias, no queda más que felicitarlos. Y de verdad que es un fuente de inspiración para muchísimas personas, porque son personas que sí, puede que no tengan en este caso, en el caso de Don Santos, la vista, pero tiene otros sentidos tan desarrollados. Es una persona genuina, empática, cordial, amable y además puede ver a través de sus manos. Es impresionante como él tiene una sensibilidad de otro nivel ante las diferentes texturas. De verdad, le decían a esa compañera, bueno, toque, sienta, haga, no sé qué. Y a veces uno todas esas cosas las da por sentadas que no logra diferenciar eso que para él es el pan de cada día. Y Don Santos nos demuestra que la actitud definitivamente ya hace que el 50% del camino ya usted lo tenga recorrido y ganado porque aquí no le salen dificultades en la vida y todavía más si se trata además de perder algo tan, tan, de lo que estamos acostumbrados como por ejemplo la vista, ¿verdad? Pero uno escucha a Don Santos y uno dice, sí, bueno, de pronto perdió por aquí, pero ganó toda esta cantidad de talentos y de compartirlos gracias a su actitud. Así que yo creo que una lección que nos deja Don Santos, bueno, hemos aprendido de estos dos cartagos, de Alexander por un lado y ahora Don Santos. De Don Santos, inspiraciones totales. Hemos tenido el día de hoy una inspiración total. Y ahora vamos a ir a pasear, si a ustedes les parece. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a nosotras nos encanta ir, conocer Costa Rica. Y Christopher Araya se fue hasta Pocorayán, Guásimo de Limón, a un lugar que él dice nunca había visitado, pero quedó enamorado. Ay, qué hermoso, sí, porque resulta que él se fue para este rinconcito de limón para Guásimo y dice que se encontró unas maravillas que nos quiere compartir. Tuvo que pagarse una caminadita ahí. Una horita, nada más. Una horita, nada más ahí, sacar un poco de músculo y todo, pero eso sí, que valió la pena y nos lo comparte en la siguiente nota. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos un viaje muy especial y yo sé que siempre digo eso, pero es que todos los viajes son especiales y este en especial es especial porque por primera vez vamos a ir a grabar un lugar de la provincia de Limón. Vamos a ir a buscar la catarata Dos Novillos y digo buscar porque no encontré mucha información. El guía que había en internet o el baquiano que había tenía el número malo, entonces no lo pude contactar. Así que con una dirección que me enviaron ahí por un mensaje, vamos a ver si llegamos. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Y aquí en este lugar es el cruce en el que allá nos vamos para San José y aquí nos vamos para Guapiles por primera vez en la vida. ¡Un aplauso! Acabamos de desbloquear una zona en el mapa. Bichos, ya estamos en Pocora de la Argentina, en la provincia de Limón. Llegamos a este lugar que aquí hay un parqueo para dejar el carro completamente seguro y vean la vista que hay aquí desde el parqueo. Me imagino que al puro fondo está el mar. El mar, sí. Super Tuanes. Aquí ya vamos a empezar a recorrer el sendero para llegar a Catarata Dos Novillos y nos dijeron que es nada más como una hora de caminata, hora y media aproximadamente, en medio del bosque. Así que vamos a ver qué nos encontramos en este lugar. Amigos, ya tenemos un rato recorriendo el sendero y se va completamente metido en el bosque por lugares muy, muy bonitos. Y tengo que decir que hoy el tiempo está perfecto. Está haciendo un sol demasiado bueno. Aquí no se nota porque estamos completamente metidos en el bosque y más bien aquí está muy húmedo. Pero hace tiempo que no nos hacía un tiempo tan bonito. Un tiempo tan bueno para venir a una catarata. Que por cierto, ya hacía bastante falta en este canal porque tenemos tamaño poco de no pegarnos un chapuzón. De hecho, aquí parte del sendero es como un camino que me imagino yo que va en el borde de la montaña porque aquí tenemos un guindo. Tal vez aquí en la cámara no se nota tanto, pero ahí es un guindo y suena el río allá abajo. Y nosotros vamos caminando por esta orillita que está aquí. Y también muy importante mencionarles que hasta el parqueo allá arriba puede llegar cualquier tipo de carro. Es una naciente, ¿verdad? Aquí nos acabamos de encontrar una naciente. Vamos a ver cómo está el agua, cómo va a estar la bañada. ¡Ay, gallo! Al parecer va a estar fría la bañada de hoy. Pero después de esta caminada, por supuesto que va a valer la pena. Vean lo que les estaba diciendo. Ahí veníamos por un sendero tan cerrado que se veía completamente oscuro y en realidad el día está hermoso. ¿Qué hay, primates? ¡Uy, vean un cariblanco! Por ahí hay un cariblanco. ¿Se parece a Charlie? Veanlo. No, no, no. Está parecido. No, no, no. ¿Se parece sí o no, Eric? Sí, hay varios. Ahí está, ahí está grabando. Y nos acabamos de encontrar varios cariblanco. Ahí está el hombre que nos cae uno encima. Aquí nos acabamos de encontrar otra naciente que está Super Tuanes y ya nos encontramos el desvío para bajar al río. Dele, Eric. Tengo que decir que el camino en realidad es bastante fácil, es plano, pero sí tiene partes en las que es difícil pasar, por decirlo de alguna manera. Como esta, por ejemplo. Aquí hay que ir, hay que inclinarse bastante para pasar. Pero fuera de esas pasadas complicadillas, el camino es súper fácil. Leones y leonas salvajes del África. Ya llegamos a la parte de abajo, al río. Y aquí hay una parte de Macía Otoanis. Vean, ahí hay una catarata. Ahí hay otra catarata. Y tenemos que subir por esa escalera que está ahí para seguir el camino a Catarata dos Novillos. Pero aquí está, está lindísimo esto aquí. Aquí en esta parte de abajo del río ya tenemos que meternos al agua para pasar por este mecate y subir por la escalera que les enseñé antes. Vamos a darle, a ver. Como pueden ver, esta escalera es completamente vertical, pero es nada más de tener mucho cuidado. Ya tenemos la catarata al frente y no por nada nos dijeron que esta es una de las mejores cataratas de Limón. Ustedes tienen que ver esto. ¡Suscríbete al canal! Amigos, como vieron, esta catarata está demasiado otoanis y ahora tenemos que hacer la prueba del agua que al parecer está helada y como ustedes sabrán, no hay que meterse poquito a poco. Eso es un grave error. Así que vamos a mandarnos de un solo. No está tan fría en realidad. Está, está bien. Tengo que decir que el agua está bastante buena. No sé si les ha pasado que está tan fría que el cuerpo se calienta. Y además está pegando el sol de frente. Entonces está perfecta. La verdad está demasiado buena. Por cierto, algo por lo que es famosa esta catarata en redes sociales es porque por esta orilla se puede llegar hasta allá. Creo que es esa cueva que está ahí. No estoy seguro y no sé qué tan seguro sea. Pero sí sé que aquí toman unas fotos muy, muy tuanes desde una cueva que me imagino yo debe ser esa. Y también ahí hay como otra catarata pequeña, una cueva grande y aquella cueva pequeña que les dicen. Bueno amigos míos, después de pegarnos una buena bañada en este maravilloso lugar que pueden ver aquí atrás, aquí se acaba el viaje de hoy. Espero muy pronto poder recorrer todas las playas y todos los lugares que tiene esta provincia para ofrecer. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como yo y Pura Vida. Cuando uno empieza a seguir a Christopher Araya no sabe ni por cuál catarata escoger. ¿Verdad? Es que todas son realmente impresionantes, todas son hermosas, todas son diferentes en su diversidad, pero todas son maravillosas, encantadoras. Y me encanta porque Christopher siempre trata de mostrar unos lugares únicos, ¿verdad? O sea, siempre hemos dicho que hay lugares que ya están como muy posicionados, ¿verdad? Que si todo el mundo, no sé, si de repente uno va a San Carlos, ya uno sabe cuáles son los dos lugares de San Carlos que todo el mundo va, etcétera. Pero él nos sorprende al punto que a veces decimos, ¿qué? Ese lugar está en Costa Rica, yo he pasado por esa zona y no lo he visto. Bueno, eso es lo que queremos a través de nuestro programa, que usted se siga enamorando de nuestra tierra y que salga con su burbuja, que reactivemos el turismo y que pasemos si está en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, ¿les parece si hacemos una pausa? Cortita porque tenemos mucho más. Cortita, pero ya que lo antojamos para que pasee, ahora la vamos a antojar para que coma. Pero eso sí, después de la pausa, pero para que coma pan, porque vamos a conocer al abuelito del pan, que además nos demostró que es un excelente bailarín. ¿Será ese el secreto de su sabor? Vamos a conversar con él. Y también vamos a conocer a un joven que tiene muy clara su meta, su objetivo. Él quiere convertirse en todo un referente del freestyle fútbol en Costa Rica. ¿Qué está haciendo para lograrlo? Bueno, les contamos que ha decidido utilizar una manera bastante creativa de dar a conocer su talento. ¿Quiere saber qué es lo que hace? Bueno, cuando regresemos de la pausa, se lo contamos. Un encuentro clave para seguir soñando y para ilusionar a todo un país. Honduras, Costa Rica, jueves 7 de octubre, 6 y 5 de la tarde, por Ricanal 6. Acompáñanos con la previa desde las 4 y 45 de la tarde. Deportes de Repretel. Una sola pasión. Cuando la pelota se detiene, el micrófono se convierte en el protagonista. En esta mesa, se hablan de hechos. Acá, la verdad no se dice a medias. El programa deportivo de todas las mañanas. 120 minutos, de lunes a viernes, 9 de la mañana, Pone el 11. Qué bueno que nos sigue acompañando en esta noche de domingo y yo espero que tenga hambre o que por lo menos lo hayamos antojado de comerse un buen pedacito de pan, pero de esos que son hechos con puro amor y con mucho entusiasmo, como el que vamos a conocer. Porque nos vamos a ir para Acerrí, para ir a conocer, miren, a este abuelito que se llama Rigo. Es un personaje queridísimo en este pueblo de Acerrí. Muchos llegan a buscarlo, pero no solamente para probar el pancito que le hace tan rico, sino también porque tiene un ritmo y un sabor. Se pega unas bailadas cuando lo está haciendo, que todo el mundo tiene que ver con él. Es más, llegan a buscarlo para el desayuno y todo, para que les haga el pancito para complementar. Él es conocido como el abuelo del pan, con 80 años y con ese entusiasmo que le da un sabor al pan y a la vida especial. Por más de 60 años hizo el mismo recorrido todas las mañanas. De ahí que sea un maestro en lo que hace. Él es Rigo, el abuelo del pan. Es el horno de ladrillo. Vea. Este es el horno de ladrillo que se calienta con leña o con soplete. Ahí está el soplete. Para mí lo que me motiva más es comenzar en la mañana a laborarse. Después sigue ahí, cuando ya el pan crece, meterlo al horno, ya para llevarlo para el despacho que lo venden. El abuelo del pan no solo lleva más de medio siglo de hacer paquets y repostería. Está celebrando su cumpleaños en el lugar que más ama. 80 años. 68 de hacer pan. Y 12 que estuve en la escuela y otras partecillas así. Para mí el cumpleaños en la panadería es la felicidad más grande, porque es lo que me gusta a mí, como eso he vivido toda la vida. Toda mi vida he trabajado en esto. Casi que nada más haciendo pancito. Pero no crea que Rico a sus 80 años es un hombre aburrido. A él todo el mundo lo quiere por su extrovertida forma de ser. Estoy bailando mucho ahora. Estoy saltitito. Me quiere la gente. Me habla, me molesta, me vacila. A mí me gusta que me den bromas. Y de aquí para afuera es peor la cosa. De aquí, del trabajo para afuera es peor. Que ya es todo el mundo que vacila conmigo y yo vacilo con él. La máquina pasadora se llama esta. Entonces de aquí salió esa pizza de ahí. Todo esto se pasa. ¿Ves? ¿Ves? Este vecino de Cinco Esquinas de Acerrí nunca se casó, pero asegura que tiene varios nietos. Yo volví a lanzar y sigo siendo panadero. Ya con más. Tal vez más preparado. Porque yo soy empírico. Yo no estudié panadería con ningún lado. Yo no he estudiado panadería nunca, ni un día. Me siento muy alegre de ser panadero. Muy agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de hacer eso. Desde 1955, Riguito comenzó a hacer pan. Y espera seguir en la misma panadería en la que aprendió. Eso sí, sin saber cuándo se retirará el abuelo del pan. ¡Qué carga, don Rigo! Ya entendemos por qué todo el mundo lo busca. Vean, él elabora un pan que es delicioso, que llama la atención de todas las personas de la comunidad. Pero yo me atrevo a asegurar, aunque suene como frase hecha, que el secreto es el amor y la pasión que él pone en cada platillo, en cada tipo de pan que él elabora. Ahí está el secreto. Dicen que todo lo que hagamos en esta vida tenemos que hacerlo con amor. Y eso se nota. A usted, don Rigo, se le nota. Y qué bueno que se le siga notando. Y bueno, vamos a conocer ahora a un caballero. Bueno, en realidad es un joven. Es un joven, sí. Que él quiere convertirse en todo un referente en el freestyle fútbol en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras, en el mundo entero. Y vean qué carga, porque él tiene tan claro qué es lo que él anhela, hacia dónde él va, que ya él ideó una manera bastante creativa, bastante ingeniosa de dar a conocer su talento. ¿Qué será lo que hizo? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente historia. De seguro usted ha visto a este joven en las calles o mientras hace un alto en el semáforo. Willy Elástico, como le conocen a este deportista del freestyle fútbol, se dedica a mostrar su talento en las calles. ¡Suscríbete al canal! Yo inicié hace siete años, por medio del internet, empecé a ver videos donde hacían trucos con el balón en campañas publicitarias. Poco después me di cuenta que era un deporte como tal, que había mundiales, que había competencias, que había eventos y también se podía vivir de esto. Y me empezó a gustar y desde ahí empecé a practicarlo todos los días y hasta el día de hoy siento que he logrado grandes cosas con este deporte. Bueno, en estos siete años he logrado ganar dos veces el campeonato nacional consecutivamente. También he representado a Costa Rica en México en el 2018, donde obtuve el octavo lugar de 200 participantes. También he viajado a Panamá a hacer giras de coles, también todo Costa Rica. He dado a conocer este deporte, motivado a jóvenes para que sigan un buen camino, alejado de las drogas, los vicios, motivándolos a que sigan sus estudios y que nunca se olviden de seguir sus sueños. En medio de la pandemia, Willy también decidió llevar su magia con el balón hasta las redes sociales y por un gran motivo. En el 2020 yo me propuse ir al mundial de freestyle, pero por la pandemia no se pudo dar, me cancelaron todos los eventos, actividades. Y en el 2021 se me ocurrió la idea de buscar apoyo por medio de los semáforos para crear contenido en las redes sociales y que la gente me apoyara, compartir mis videos y también conseguir algún patrocinador. Parte de su espectáculo es hacer partícipes de sus trucos a su público. Esta vez me tocó a mí. La tercera es la vencida. Al inicio es más que todo es como tirar hacia el agua, empezar a practicarlo y entrenarlo. Por ejemplo, a mí, dislocarme el hombro voluntariamente me llevó aproximadamente cuatro meses. Y al inicio eran unos dolores, pero yo sabía que lo que estaba haciendo ya lo hacían otros. Entonces siempre es como hacer eso. Si alguien más pudo, yo también puedo. Con el apoyo de la gente, Willy espera con ansias asistir a la próxima competición mundial de freestyle fútbol. Yo quisiera que Willy me regale un poquitito de la elasticidad que tiene, ¿verdad? Ni me toco los dedos del pie, pero qué talento que tiene y que dice que logró además combinar pues esa facilidad en sus músculos, en sus ligamentos, para poder también combinarlo y destacar dentro de este sueño que él tiene. No, y que trabaja arduamente por conseguir esa meta, porque hay personas que tienen un don, un talento, una habilidad X. Y parece mentira, pero se acostumbran tanto a que lo tienen. Se confían. Que se confían y me van a disculpar la frase, pero otros se les van arriba, ¿verdad? Entonces es importante uno saber hacia dónde va y entrenar arduamente por conseguir lo que uno quiere, lo que uno anhela. Así que le deseamos lo mejor de lo mejor. Ay, así es. Bueno, y vamos a seguir con nuestras historias porque vamos a inspirarnos con un caballero de Turrialba que él tiene una condición en sus piernas, no se terminaron de desarrollar, él anda en silla de ruedas y él dijo, yo aquí tengo que aprovechar mi silla para poder crear un negocio. Sí, él dijo, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, esta es la situación que tengo que enfrentar, la situación de vida que me tocó, pero necesito agarrar el toro por los cuernos y ganarme el pan de cada día. Y se puso a pensar, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y a través de su, vean qué interesante, a través de la silla de ruedas que él mismo utiliza para poder desplazarse, encontró la manera para ganarse la vida. Vean esta historia. Papi, llérele esto a doña Dayana, le dice que ahí está la ruptura, le cobra y le viene. Ok. Steven tiene 21 años y siempre quiso emprender, pero no sabía cómo, hasta que su misma discapacidad lo inspiró a crear Sillas Express Turrialba. Lo pensé así porque de, no sé, me gustó la idea de Sillas Express, como que sería primera Express en Turrialba y en el país. Él y un amiguito de él se pusieron a hacer Express, entonces yo les di mi apoyo y aquí los que salgan cerquita, la verdad, porque no puede ir a distancias muy lejanas, entonces él es el que nos hace el Express. Steven desafía los peligros de las calles, ya que muchas aceras no están acondicionadas para trasladarse. Aún así siempre llega con los pedidos. Buenas. Aquí le traigo un pedidito. Muchas gracias, Steven. Por gusto. ¿Cuánto le debo? Por 500. Ok. Muchas gracias. Un ejemplo a seguir porque muchas veces, como seres humanos, por problemas de la vida, cosas personales, emocionales, sentimos ganas de dejar las cosas botadas. Lo más complicado es llevar bolsas o cosas pesadas, pero también hay cosas que si no puedo, no puedo decirle a la persona, no voy a poder ir, sino que intento ir para no quedar mal con la gente, ¿verdad? Steven junto a William crearon este emprendimiento, con la misión de ayudar a personas que también lo necesitan. ¡Buenas! ¿Cómo le va, señora? ¿Ven usted? Bien. Aquí le traigo un mandadito. Muchas gracias. Gracias a usted. Dios me la bendiga. Amén. Es pasar contra los vehículos, es muy complicado y sortearlos también, ¿verdad? Hay que pedirles permiso para poder pasar y así. Imagínate, lluvia, calor, ¿verdad? Y aparte de eso, bueno, cuando sale de aquí yo nada más me persino porque lo veo y sale rapidísimo, ¿verdad? Pero no, no, es un luchador, es muy valiente. Steven vive con su papá, quien es un chofer de bus, y en los momentos libres dedica su tiempo a hacerle mandados a la gente, por lo cual recibe entre mil y cinco mil colones dependiendo la distancia. Estas cosas lo hacen a uno darse cuenta de que uno tiene que seguir adelante, que hay que luchar y que cuando uno quiere, uno puede. De mi diseño en sillas express tutorial va a decir, es poder conseguir una sillita nueva con buena adaptación para poder seguir haciendo esto, lo del express. Este joven que aún está en el colegio sueña con ser arquitecto. Mientras tanto, espera seguir con su silla express, Turrialba. Bueno, estamos encantadas con la filosofía de vida, con el entusiasmo y con la visión de Steven y de William. De verdad que ustedes se lucen en Turrialba y ojalá que sea también una idea que pueda inspirar a otras personas para que la pongan en práctica en otros lugares del país. Eso sí, también hay algo que yo voy a decirlo sinceramente. Me preocupa porque nos damos cuenta que no todas las carreteras, no todas las aceras están diseñados para las personas que utilizan silla de ruedas. Entonces yo creo que también esto nos invita a reflexionar para todos los gobiernos locales que nos están viendo, de poner manos a la obra, porque sí, sabemos que se están haciendo esfuerzos importantes, pero todavía falta más. Y tenemos que tornarnos en un país más inclusivo y por eso tenemos que empezar a trabajar en nuestras carreteras, en nuestros diferentes comercios y sobre todo en nuestra mentalidad. Y ellos están poniendo su parte porque ya tienen la idea, son emprendedores. Ahora nada más es cuestión de apoyarlos, no ponérselas más difíciles. Exactamente. Más bien apoyarlos para que tengan las condiciones ideales para que puedan ejecutar este emprendimiento tan, tan importante. Y bueno, si usted es amante de las aves, preste mucha atención a la siguiente historia. Usted sabe que en nuestro país siempre lo decimos, somos pequeñitos, pero surtiditos. A mí me encanta decirlo de esa manera. Y con el caso de las aves, pues no es la excepción. Y encontramos bellezas ahí en las afueras o en los alrededores del Braulio Carrillo. Ajá, muy cerquita. Además, ahí en la misma ruta, 32 al lado de la calle, ahí está este lugar, porque dicen que tiene una belleza. Es un lugar hermoso para poder hacer una observación de aves. Es más, le pusieron el jardín Néctar y Polen. Y aprovechamos la visita a este lugar para ir a buscar un pajarito así pequeñito, bien, bien curioso, que se llama Colibrí Pico Punzón. Vamos a ver si lo encontramos. Ojalá que sí, yo creo que sí. Estamos en un escondite a la orilla de la Ruta 32, específicamente en el Jardín Néctar y Polen. Vamos a buscar algunas aves fascinantes, como el Colibrí Pico Punzón. Pero además, posiblemente veamos al Rey Zopilote, en compañía de Juan Carlos, nuestro especialista de aves. ¡Vamos! Empecé a observar aves hace unos tres años, en compañía de mi novia. Ella me trajo a este mundo y ahora adicionalmente ya fotografío, estoy haciendo fotografías de mejor calidad. Para Juan Carlos, la fotografía y el video son una pasión. De ahí que siempre busque los lugares ideales para esconderse y apreciar las hermosas aves. En Néctar y Polen, al lado de la Ruta 32, halló su escondite ideal. Ya ves que son icónicas, hay aves que uno tiene que tener como fotógrafo. Una de ellas es el Zopilote Rey. Este es uno de los pocos lugares donde ellos bajan, donde puedo tener la suerte de bajar, porque ellos son de esta área. No sé cómo es un hide, o sea, un escondite. Es una instalación en donde uno puede venir a hacer su fotografía sin perjudicar a las aves. De hecho, ya llegó. Él es especial. De los cuatro Zopilotes de Costa Rica, ese es el más grande. Mide 81 centímetros. En su etapa juvenil es completamente negro, pero a medida que va creciendo empieza a surgir su plumaje blanco tan característico. Y en su etapa adulta es muy rojo en su rostro y en su pecho. A parte de montañas, el área de cuatro hectáreas cuenta con un jardín y más de 200 especies de aves que, si se tiene suerte, se puede visualizar algunas poco comunes. Acá tenemos la posibilidad de ver, entre otras muchas especies, este carpintero. Es el carpintero canelo. Bellísimo, bellísimo. Esta pareja está ahí justamente compitiendo por su espacio en el bosque, por territorio, por todo esto. Lo cual me trae algo que es importante, el por qué yo me metí en esto. Es justamente por identificación. Mi manera de ayudar un poquito en conservación y demás es a través de la fotografía, a través de la imagen, a través del video. Ver un ave a los ojos es justamente ver su alma, ver su espíritu, ver toda esa belleza que hay inserta ahí. Y vaya, como manos, ya a partir de ese momento va a ser más difícil que usted bote un árbol. A tan solo 45 kilómetros de barrio Turnón, en San José, y a 4 kilómetros de Quebrada, González, usted podrá disfrutar de cientos de aves que para Juan Carlos son realmente especiales. Estamos apenas por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar. Una de las joyas que encuentran acá en Néctar y Polen es justamente el colibrí Pico Punzón. Es una pequeña joya con tonos azules, pecho blanco, muy, muy bello. Está ahí perchado, son unos segundos que se va a quedar ahí, nos da tiempo para la fotografía. Hermosísimo, es, tiene tonos azules, pecho blanco, unos 11 centímetros aproximadamente en su etapa adulta. Muy bello, ¿quién está buscando por acá? Su alimento, Néctar. Va de flor en flor buscando Néctar, buscando su alimento diario. Para seguir apreciando esta belleza, todo esto que está acá, no cortemos árboles, cuidamos la naturaleza. Me han molestado mis compañeros, como ustedes no tienen una idea, porque sí, se trataba de un colibrí, pero si ustedes vieron ahí la imagen, es que no la tenemos ahorita, bueno, pero en la imagen lo que se vio era un sopilote. Entonces yo hice alusión al colibrí y me salió el sopilote, entonces ya todo el mundo me va así, ¿no? Pero es que yo no estaba viendo la imagen. Lo cierto del caso es que nos seguimos sorprendiendo por la cantidad de aves que podemos encontrar en nuestra tierra y no en vano viajan miles de personas desde el extranjero a nuestro país para fotografiarlas o incluso programas internacionales, revistas internacionales también. Pero la otra se está riendo todavía por el sopilote. Bueno, pero es que lo bonito es encontrar lugares así donde usted puede ver desde un colibrí hasta un sopilote. Y un águila y un pajarito y una guacamaya y de todo se puede ver aquí. Ay, no hemos gozado, pero de eso se trata, de pasarla bien en este programa, que usted también se divierta, se entretenga, que se ría con nosotras y que descubra lugares tan cerquita, tan cerquita para poder visitar y hacer algo diferente con la familia. Hasta el murciélago y todo se ve aquí. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos venimos con más historias, así que por favor no se vaya muy lejos. Y probablemente usted, si es buen tico, es de los que pasa diciendo dichos. ¿Qué tal de este de adiós rogando y con el mazudando? Miren, conocemos la historia de este dicho. Parece que viene de España, tiene relación con un sacerdote de España, pero la historia completa se la decimos al regresar. Y nos vamos a pegar un tour ecológico. ¡Qué belleza! Yo muero de las ganas de ir a pegarme a este tour ecológico, pero vean qué bonito, porque no tuvimos que irnos muy lejos de San José, no tuvimos que ir a la costa, no tuvimos que adentrarnos en la montaña. Y ustedes dirán, pero de ayer, ¿entonces a dónde se fueron? Ah, no, si quiere que le contemos, quédese con nosotros. Después de la pausa, le mostramos. Después que el estreno se atrasó por más de un año debido a la pandemia, finalmente, este 29 de septiembre, se estrena James Bond, sin tiempo para morir. Esta película ya está filmada con cámaras IMAX. Para que puedas aprovechar toda la calidad al máximo, yo te recomiendo que la veas en nuestra sala IMAX, ubicadas en Avenida Azcazú y acá en Ciudad del Este, en Curridabat. Ya puedes conseguir las entradas en www.novacinemas.cr. Este lunes, en Conexión. Les traemos mucho entretenimiento y además volvió el ring, así que ya sabes, a las 8 pone el 11. Estamos de vuelta y mire, así nos gusta tener usted bien despierto, porque como dicen camarón, que se duerme, se lo lleva a la corriente. Qué bueno, qué bueno, es que de verdad, yo creo que los dichos nos caracterizan muchísimo a los costarricenses y hay unos que de verdad son tan ciertos que uno a veces, hasta ante momentos ahí complicados de la vida, uno lo recuerda y uno dice, bueno, sí, por ejemplo, adiós rogando y con el mazo dando. ¿Verdad? Porque hay personas que quieren como que todo les caiga del cielo, si Dios quiere, pero están ahí rascándose la panza en la casa y tampoco. Entonces, adiós rogando y con el mazo dando. Yo diría que es uno de los refranes más utilizados por nosotros los costarricenses, pero ¿de dónde vendrá? Es que esa es la parte curiosa, porque cada una de esas palabras, en una frase pequeñita hay tanta sabiduría, pero ¿de dónde vienen? ¿Quién las inventó? Incluso, ¿verdad? Hay algunos que uno dice, pero qué raro, ¿cómo? Con el mazo, pero mazo dando a qué, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy justamente en esta historia, porque dicen que este refrán o que este dicho se popularizó en nuestro país gracias a un sacerdote. Pero, ¿qué será? ¿Que lo escuchó en España? ¿O que lo trajo desde España? Porque dicen que tiene relación con España también. Bueno, vamos a descubrirlo en esta historia. ¿Usted ha escuchado el refrán, adiós rogando y con el mazo dando? Pero, ¿cuál es su significado? Que sí lo he escuchado, pero no sé qué significa. En mi familia se usaba mucho pensando en la administración del trabajo. Que uno tiene que ser preventivo en muchas cosas, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Según el Instituto Cultura y Lengua Costarricense, este refrán significa, el hombre debe de poner de su parte sin esperar que Dios haga milagros. Se comenta, este refrán se le atribuye a un sacerdote muy importante de la historia de nuestro país. Se rumoraba que en épocas de antaño, el padre Benjamín Núñez utilizaba o bien habría creado la frase a Dios rogando y con el mazo dando. La persona responsable o uno de los responsables del Pacto de Ocho Mogo y definitivamente una persona que a través de su fe influenció la paz en nuestro país Costa Rica. Quien fue doctor universitario, ministro de Estado, embajador, profesor y rector. Lo más importante del padre Benjamín Núñez es que él fue un sacerdote que lo mandó Monseñor Sanabria desde muy joven a estudiar a los Estados Unidos Sociología para que el padre Núñez pudiera venir a organizar los movimientos sindicales de la Iglesia Católica. Este sacerdote es responsable de salvar innumerables vidas costarricenses. Cuatro altos comandantes de una guerra se encuentran solos en tierra de nadie desarmados para conversar la paz. Y este es el caso del Alto de Ocho Mogo. Esa reunión en el Alto de Ocho Mogo realmente hace que el padre Benjamín Núñez, por iniciativa de él, solo con eso la guerra se hubiera prolongado un mes más, que tal vez hubiera llegado a 30, 40 mil, el padre decía, según sus actas como capellán, que en la guerra civil hubo 3.500 muertos. Esas son las condecoraciones que recibió el padre Benjamín durante la guerra civil en las diferentes provincias de Costa Rica, una vez alcanzada la paz. Tal como el refrán, a Dios rogando y como el más sudando, el padre Benjamín no solo esperó que Dios actuara, y gracias a su esfuerzo, nuestra historia tomó el rumbo de la paz. Muy interesante la historia detrás de este refrán, y yo creo que es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida, cuando queremos algo, cuando estamos trabajando arduamente por algo, hay que ofrecérselo a Dios y hay que trabajar uno y hacer todo lo que está en nuestras manos y lo demás, miren, el de arriba se encarga. Exactamente, día a día, eso sí, poniendo de nuestra parte también para que se logren los objetivos que nos hemos trazado, porque así, como que todo es mágicamente, todo por la divina providencia, pues tampoco así. No, 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 tenemos que hacer nuestra parte como humanos, así que a trabajar duro por conseguir esas cosas. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a dar un paseíto, o un, sí, una, ¿qué podría decirse? Un taco de ojo, ¿le dicen? Bueno, una vueltica, un taquito de ojo. Un taquito de ojo, un taquito de ojo, en todas las bellezas, o alrededor de todas las bellezas que tenemos aquí en nuestro país, pero lo bueno es que no nos vamos a ir muy lejos. Ay, no, vea, lo vamos a llegar, llevar a un lugar que está aquí bien cerquita, porque a veces uno piensa que cuando quiere ir a ver, pues bellezas naturales tiene que irse, o a la playa, o a la montaña, pero este no, este está aquí no más, es un tour ecológico, muy completo, muy accesible, que estamos seguras que usted va a disfrutar muchísimo. Vengo saliendo aquí del canal, porque voy a ir a visitar un lugar lleno de naturaleza, de animales exóticos, y muchísimas bellezas naturales, y lo mejor de todo es que está a tan solo 10 minutos de aquí, de la Uruca, así que lo invito a que me acompañe a visitar este lugar. Ya casi estamos llegando a nuestro destino del día de hoy, en donde vamos a ir a turistear. Y hemos llegado ya a nuestro destino, estamos en la Universidad de Costa Rica, específicamente aquí por la zona de la Escuela de Biología, vamos a hacer un recorrido por este centro universitario, y vamos a ver distintas especies, osos perezosos, también vamos a ver a pájaros, un montón de especies que usted encuentra aquí, en este hermosísimo lugar. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, Pura Vida, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola. Me dijeron que ustedes nos van a llevar a hacer el recorrido aquí, por la Universidad de Costa Rica a explorar su naturaleza, ¿es así? Bueno, estamos súper contentos, nosotros somos Oropopo, y justamente queremos mostrarles un poco de lo que hacemos, ver muchísima flora, fauna y funga, aquí a cinco minutos del centro de San José. Así que vámonos, junto a Carlos, Luis y Gladys, a dar este recorrido para la universidad. Efectivamente, lo comprobamos. Sin salir de San José, se puede disfrutar de las bellezas naturales del país, gracias a estos jóvenes apasionados por la flora y fauna. Cuando usted piensa en Costa Rica, piensa en naturaleza, pero cuando usted piensa en San José, piensa en carros, piensa en edificios, piensa en bulla, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no darle a la gente un recorrido de naturaleza en San José? Claro que hay muchas bellezas que ver. A poco de iniciar el recorrido, pudimos observar el primer oso perezoso. Nosotros hemos aprendido dónde ellos están comiendo, en qué lugares les gusta descansar, en qué lugares les gusta andar ahí entre las ramas de los árboles y pues ya tenemos más o menos identificados los sitios favoritos de ellos. Nosotros hemos estado monitoreando lo que le pasa a esta población. Hemos visto que hay más o menos unos 10 individuos de las dos especies que hay para Costa Rica, tanto el de tres dedos como el de dos dedos y hemos identificado que además se están reproduciendo. Al seguir la caminata y a tan solo 20 metros de distancia, vimos un segundo oso perezoso. La especie que estamos observando ahorita es una especie de oso perezoso de dos dedos. Entonces, con estas dos que hemos visto en este recorrido, ya hicimos el checklist de las dos especies de perezosos que hay en Costa Rica. Este perezoso tiene la particularidad de que es nocturno y como ustedes lo pueden observar, está hecha una pelotita. Seguramente está durmiendo, está evitando posibles depredadores, ¿verdad? No solo hay perezosos, también hemos observado como aproximadamente 100 especies de aves, dependiendo de la época. Lo que estamos viendo acá se llama el pájaro bobo y es una ave muy llamativa, es grande, tiene una colita azul que es muy atractiva para las hembras y esta especie se encuentra del sur de México y en Centroamérica. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a conocer también un bosque que tiene más de 40 años de estar en regeneración aquí en el centro de San Pedro. Vamos a ver muchas plantas, mariposas y un poco más de la biodiversidad de este cantón. Los niños tenemos la mariposa búho, cuyo nombre científico es cálido. Es una de las mariposas más grandes del país y en este momento se está alimentando de los fermentos del banano. También podemos encontrar mariposas morpo, mariposas colipato, entre otras especies. Si usted quiere disfrutar y aprender sobre la flora y faunatica, no duden en contactar a estos chicos. Le aseguro que la pasará de lo lindo. Está bien bonito, bien cerquita para que usted también lo tenga ahí en cuenta y recuerde que puede buscarlo Oropopo Experience para que pueda tener más detalles ahí en redes sociales. Qué bonito y es que, a ver, no estamos diciéndoles que no vayan a las zonas costeras o que no se adentren en la montaña, pero a veces no tenemos tiempo, a veces en el corre-corre que tuvimos que trabajar el fin de semana o que solamente tenemos un ratito para compartir con los hijos, qué sé yo. Bueno, esta puede ser una excelente opción. Es un tour ecológico y dentro del gamo, cerquita, cerquita. A ver, cuando le quede ahí algunas horitas, un fin de semana, ¿verdad? Ahí, ya sé. Voy a recordar aquel destino que estaba aquí en plena capital para poder refrescarme la vista y sentirme renovado con la compañía de la naturaleza. Bueno, queremos enviarle un saludo muy especial a Luciana y a Marcelo que no se están perdiendo el programa, ¿verdad? Sí, 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 sobre todo Luciana que, bueno, hoy está asistente y todo. Ah, sí, con razón. Yo vi que allí tenía una asistente ahí personalizada, así que un abrazo enorme de verdad para los dos y para Luci que está ahí apoyando a su mamita también. Y así, nos despedimos esta noche como siempre, muy, muy agradecidos con todos ustedes por habernos acompañado e invitándolos para que mañana no se pierdan el programa. Los esperamos a las nueve si los quieren. Porque este programa está pensado para ustedes y bueno, si ustedes no nos acompañan, pues, no, no es que no se completa, no se completa. No, no, no. Aquí lo ocupamos sentadito nuevamente, cómodamente en su casa para que juntos podamos disfrutar de todo lo que tiene Costa Rica, sus personajes, sus rincones y su historia. Que la pasen muy bien, que tengan un lindo, una linda noche y un lindo fin de semana lo que resta. Buenas noches.